Ya Ernesto de Lucas había propuesto a John Pistol como el exagente del FBI, recuerdo usted, en la campaña, como parte de la estratega de los asuntos de seguridad en Hermosillo. Ojo por lo que estamos viendo el FBI, que no es una propuesta nueva que las autoridades nacionales y estatales dijeron. Ya desde la pasada campaña se debatió que la presencia del FBI era necesaria en Sonora, empezando por la capital. Y es un tema que Ernesto de Lucas sería interesante. Mañana lo voy a invitar para hablar de esto, de lo que está pasando. El doctor Lorenzo Meyer, lo saludo con mucho gusto, doctor. La llegada de Evo Morales, ayer lo analizábamos también ampliamente, pero es muy importante usted como doctor en relaciones internacionales, que nos ayuda a entender cómo tomarlo, este asilo que le está dando México, doctor. Buenos días. Buenos días. Pues todavía no llega, ¿verdad? Permítame, adelante por favor. Ahora sí, doctor, adelante. Evo todavía no llega, pero bueno, supongo que ya no tarda. Y entonces sí que tiene sentido abordar el tema. Bueno, de acuerdo con el canciller Ebrard y, en fin, con la historia de la política exterior de México, bueno, nuestro país ha dado asilo desde hace un buen tiempo a disidentes, a perseguidos, a expresidentes que han sido echados del poder por básicamente por las derechas y no es nada excepcional lo que se está desarrollando en torno a Evo Morales en este momento. Recordemos, por decir algo, a Jacobo Arbenz, expresidente de Guatemala, que vino a dar a México, él y su familia, en el asilo, porque allá en Guatemala y con toda la ayuda norteamericana, el coronel Castillo Armas lo derrocó cuando estaba en medio de una transformación de Guatemala, sobre todo la reforma agraria, que afectó intereses locales y norteamericanos. Y ahí fue su Waterloo, el ejército guatemalteco, no lo apoyó, lo dejó solo y una pequeña fuerza mercenaria apoyada por Estados Unidos, pues, llegó y deshizo lo hecho por Arevalo, que era el antecesor de Arbenz, y por Arbenz, y Guatemala se sumió en un periodo terrible de represión, de guerra civil, de ahí salieron los caibiles, de ahí salieron las grandes matanzas, y Guatemala todavía no se repone de lo que sucedió en 1954. Así que Evo Morales es nada más un episodio bastante desafortunado de esta historia de América Latina, de intentos de cambio y de la resistencia de los intereses muy bien creados, y México, bueno, pues, una vez más se abre al asilo, todos los asilos que México ha dado, todos han sido cuestionados por las fuerzas conservadoras mexicanas. Recordemos sobre todo el asilo a los españoles. Bueno, la derecha mexicana, que ya era el momento en que se iba a formar el PAN, una fuerza anticardenista, y con enormes simpatías por Franco en entonces, ya luego se desentendió de Franco, pero en el origen no. Bueno, ahí tenemos un ejemplo bien claro. Luego está lo de Arbenz, está el asilo que se le dio a Fidel Castro, está el asilo que se le dio a la familia de Allende, y así podemos hacer la historia larga. No hay, no es nada nuevo, es algo que está en la tradición de la política exterior mexicana. La visión formal, la que está dando ahorita, en este momento, Ebrard, en la mañanera de Palacio Nacional, es que Evo Morales es un presidente en funciones producto de una elección que no se discute su legitimidad y que el ejército boliviano y la policía, pero sobre todo el ejército boliviano, le sugiere que se vaya. Bueno, es un, digamos, es un golpe amable, pero es un golpe militar. Perdón. Pero está el otro lado de Evo, que también tenemos que examinar su insistencia, su insistencia en reelegirse. La llegada de Evo a Bolivia, un país que tiene decenas de golpes en su historia. A mí me llamó la atención cuando en la licenciatura, hace ya muchos años, llegó en un curso sobre América Latina, el momento de ver a Bolivia, y caramba, sobresale de todo el resto de América Latina por la cantidad de golpes, de gobiernos que no terminan. Es una constante. Evo Morales es una anomalía. Porque, bueno, iba en su tercer gobierno. Casi lo termina. Pero esta insistencia en reelegirse... Ese fue un punto culminante. Muestra que es una... Ay, el café que estaba yo tomando se fue por otro lado, no debería. Suele suceder, mi estimado. Es un error mayúsculo. Pero hubiera podido terminar perfectamente su tercer gobierno y hacerse a un lado. Y hasta su propio partido, el MAS, le pedía que ya no siguiera. Es un problema que ya Max Weber entró a verlo desde la óptica de la teoría sociológica, que es el líder carismático que no quiere y que no encuentra el sucesor, porque absorbe tanto poderes tan centralizado. Y el carisma es muy difícil de transmitir. ¿Se tiene o no se tiene? Weber propone que hay una, al cabo del tiempo, una burocratización del carisma y los seguidores más o menos lo van absorbiendo, pero ya de manera burocrática. Sea como sea, Evo Morales no tenía un sustituto claro. Y no lo quería. Así que, ahí está uno de los grandes, grandes problemas de las personalidades fuertes que alrededor de ellas gira el sistema político y luego no se pueden ir. Es lo mismo que le pasó a Porfirio Díaz. Quizá si se hubiera retirado a la segunda o a la tercera estancia en el poder, las cosas hubieran sido distintas para él, para México, no sé hasta qué punto, pero no hubiera terminado como terminó. Así que Evo tiene en ese momento la carga de quizá haber descarrilado su propio movimiento por esa insistencia de mantenerse para un cuarto periodo presidencial de cinco años que ya serían veinte y a lo mejor si se es Dios, pues no se desgasta. Pero un ser humano sí que se desgasta. En cualquier caso, la oferta de asilo que parece, por lo que contó en esta mañanera Ebrard, fue una aventura que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegara y que saliera y que pudiera evitar el cerco que le hicieron los otros países latinoamericanos, que tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, legalmente, doctor Lorenzo Meyer, ¿es correcto lo que está haciendo México? ¿Y no se ve como una intervención exactamente por cómo terminó Evo? A ver, ¿usted qué propondría? ¿Cuál sería la alternativa? Decir, déjenlo. Hay que lo agarren de la derecha, este señor Camacho, que ya anunció que por fin va a entrar Cristo en el Palacio Nacional y que la Pachabama se la lleva el demonio. ¿Qué es lo que debió de haber hecho? Un país que tiene una historia de asilos. Uno puede decir, oiga, una vez que derrocaron a Allende y que lo mataron, pues México no tenía por qué meterse, pues hay que dejar a los chilenos. Afortunadamente no se hizo eso. Yo en el Colegio de México tengo unos colegas chilenos excelentes que vinieron porque hubo asilo. El asilo depende de cómo defina usted interferir. Si es no hacer nada, bueno, pues entonces que no se haga nada. Yo cuestiono el sentido, dando un contexto, porque hay un sector de la prensa de México que lo está haciendo para darle respuesta. Yo también creo decir que, como usted dice, hay una historia ahí que avala, desde los españoles en los 40, Fidel Castro, Allende, todo eso lo que nos está diciendo, Guatemala. El caso de Guatemala es emblemático, lo que nos está exponiendo también. No, no es algo nuevo. Pues México lo ha hecho, tiene casi un siglo, lo pudiéramos decir entonces, doctor. Lo está haciendo. Y no tiene casi un siglo. Tiene un siglo, hecha ese Sandino. ¿Quién le dio el asilo a Sandino? Que después se fue él por su propia voluntad y terminó muerto de una manera traicionera en Nicaragua. Pero vino acá y con el aval norteamericano, para decir, bueno, quítenmelo de Nicaragua y manténgalo en México lo más alejado que se pueda del escenario que le es propio, que es Nicaragua. Entonces, la prensa, sobre todo la de derecha, bueno, con los españoles, vaya. También hubo una reacción igual, para qué queremos a esos rojos. Y luego, cuando Cárdenas trajo como asilados a los niños españoles que llevó a un internado a Morelia, ya los antecesores de esta prensa, bueno, pusieron el grito en el cielo señalando que no hay niños pobres en México, que no hay huérfanos en México. ¿Para qué los traen de España, eh? ¿Para qué? ¿Para qué gastamos los recursos mexicanos? Pues, esa reacción, bueno, siempre la habrá. Y, pues, yo supongo que es parte de la lucha izquierda, derecha, en cualquier rincón del mundo. Pero, la tradición mexicana, pues, ya está establecida. Y, en este caso, Andrés Manuel, lo único que hace es seguirla. De manera puntual, es un presidente en funciones que el ejército desconoce. Hay un mensaje en eso también para los mexicanos y para las fuerzas de derecha en México y para el ejército mexicano. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo oigas tú, Juan. Es una jugada a varias bandas. No es una sola. Y, sí, sí, se comprende que se pongan, pues, como se están poniendo. No es precisamente el espíritu generoso lo que los alienta. La generosidad casi nunca ha estado del lado de la derecha. Sí, sí, ponen asilos y fundaciones para los pobres, etcétera. Pero no es esa la dinámica que en su contexto general los anima, es otra. Así que, a mí en lo personal no me extraña ni me preocupa que vengan esas respuestas. Hay quien ahora en la conferencia de prensa dice, bueno, el gobierno mexicano dijo que no usa aviones para helicópteros para llevar a sus funcionales a jugar golf, pero ¿qué tal mandó este avión a Bolivia? Ya si nos ponemos en esas comparaciones, que son absurdas, ya podemos hacer cualquier tipo de, pues... Conjetura. Sí, claro. De conjetura. No, sí, de acuerdo. No, por eso lo consultamos a usted, doctor, porque usted es nuestra enciclopedia y que nos puede ayudar a entender. Y yo creo que lo que dice usted es muy importante en la historia. Está evocando México una tradición de asilo que tiene de un siglo. Es decir, esto no es nuevo y por eso la gente, su contexto histórico es muy importante, porque desde los 40 a los españoles le dimos asilo. A Fidel Castro, a Salvador Allende, digo que nos guste o no, pero Salvador Allende está documentado, fue derrocado por la CIA, Estados Unidos, y está ahí la historia, lo dice. Es decir, al mismo también expresidente de Guatemala. Digo, esos datos históricos que usted aporta abonan al debate de manera muy importante y porque muchos, exacto, están cuestionándonos severamente, pero que es el sector que siempre va a cuestionar, como dice usted. Así que yo creo que es muy enriquecedor lo que, como siempre, nos está diciendo usted, doctor Lorenzo Meyer. Eso de cuestionar severamente, yo lo pondría también tontamente. Es decir, pueden ser las dos cosas juntas. También es un mensaje a los Estados Unidos. ¿Por qué se dio el asilo a Trotsky? ¿Por qué Cárdenas asilo a Trotsky? Exactamente. Fue un mensaje a la Unión Soviética. Cuando se estaba acusando a Cárdenas de es comunista, Teo, nos está llevando a los infiernos del socialismo, etcétera, etcétera. Que la derecha mexicana, donde hubo organizaciones fascistas, abiertamente fascistas, la falange poblana, por ejemplo, bueno, era una manera de decir, sí, soy de izquierda, pero no estoy en la órbita de Stalin. Los asilos no son, normalmente en el caso mexicano, no son jugadas de una sola banda. El darle el asilo a Arbenz también fue decir, oigan, no que habíamos quedado en la no intervención desde Roosevelt, la no intervención unilateral de un país de América, en el caso de los asuntos internos de otros, y miren lo que están haciendo ahorita ustedes financiando a Castillo Armas a la vía, la CIA, etcétera. Entonces, el asilo es una reafirmación de la independencia relativa. Siempre hay que ponerle eso de relativa, porque independientes, independientes, no hemos sido desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora también es eso. Trump está del otro lado, está con los enemigos de Evo Morales. Entonces, México recibe a Evo Morales. Bueno, es un mensaje ahora, si no lo quieren entender, pues que no lo entiendan. Pero para el gobierno mexicano, como para el gobierno de Ruiz Cortines fue lo de Arbenz. Nadie va a decir que Ruiz Cortines era de izquierda, ni mucho menos, pero sí manda ese mensaje pequeñito, indirecto, a Estados Unidos. Yo creo que hoy también podemos verlo de esa manera. Sin duda, sin duda, la verdad. Y exacto, Trotsky es un elemento, una pieza en la historia fundamental para entender este contexto. Doctor, como siempre, un honor y para ayudarnos, insisto, a entender que exactamente estos, que se puede ver como un sector, insisto, estridente y que severamente, o que puede estar mal o no. Pero exacto, México tiene una tradición ya, doctor, que no es nueva y que siempre la ha, vamos a decirlo, aplicado para ser un refugio de los perseguidos o de los damnificados políticos alrededor del mundo. Doctor, ¿no? Para concluir, eso puede ser, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, pues bien. Así sería, entonces. Muy bien. Le mando un abrazo y la próxima. Gracias, doctor. Doctor Lorenzo Meyer. Exacto. Para que vea qué importante conocer la historia, el doctor. Exacto. Eso es, México, un refugio, exactamente. Es un refugio de los perseguidos políticos. Eso ha sido México a lo largo de casi un siglo de historia. Desde Trotsky, los españoles, los guatemaltecos, es decir, bueno, o personalidades, ¿no? Trotsky, lo que estaba ocurriendo, recuerdo usted, en la Unión Soviética y fue refugiado aquí. El expresidente de Guatemala, de que ahí surge toda la corriente de los caibiles, la violencia de Guatemala, recuerdo usted. Sandino, Nicaragua, ni se diga. Fidel Castro, Salvador Allende, derrocado por la CIA directamente. Hay un libro muy bueno que lo documenta Tim Weiner, El legado de cenizas de la CIA, que lo recomiendo para entender lo que ocurrió con El Salvador Allende en Chile. Y es toda una tradición que está ahí y que no es nueva. Van a decir, es de López Ombra, del PRI también, es México en sí como país. Es decir, los que estaban gobernando en ese momento eran presidentes peristas. Qué tapadón de boca, ¿eh? Ojo con lo que está ocurriendo. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Les recuerdo, usted nos puede ver desde las seis y media de la mañana, ahora hermosillo, en el canal de YouTube de Proyecto Puente o bien en su teléfono celular se va a desplazar. Conéctese en la Apple Store, baje la aplicación para su iPhone, en Google Play para su Android, en ProyectoPuente.com.mx como el portal de mayor impacto en Sonora, en Facebook Live también para que usted nos acompañe. Qué interesante escuchar al doctor Meyer. los que nos hagan para su Android. Aquí, tenemos un trabajo Gracias.